La primera pregunta, ¿por qué estudiamos el Tauhid? Y la segunda pregunta es, ¿por qué debemos estudiar este libro, el de los Tres Fundamentos? Debido a que soy un estudiante y el estudiante siempre escucha y aprende de los grandes sabios. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los Tres Fundamentos, de forma resumida? Son las tres preguntas que todo ser humano, en el momento en que muere y sea enterrado, se le harán. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estudiar estos Tres Fundamentos? ¿Qué gano yo con ello? El musulmán, si aprende estos Tres Fundamentos en vida, y después actúa acorde a ellos, y después los propaga y llama a la gente hacia ellos, y es paciente a la hora de su llamado, y también es paciente ante la acción, y es paciente en la difusión, con el permiso de Allah, podrá responder correctamente una vez sea enterrado. La quinta pregunta y última. Este libro, ¿de qué trata exactamente? Trata de cinco secciones. La primera sección habla de cuatro cuestiones. El conocimiento, la difusión. El conocimiento, la acción, la difusión y la paciencia. La segunda sección trata sobre los tres fundamentos y los tres tipos de Tauhid. La tercera sección, sobre la pregunta, ¿por qué estudiamos el Tauhid? Y la cuarta sección, la explicación de las tres preguntas de la tumba. Y la quinta pregunta es la conclusión. Y ahí la sabe más.